Es el primer día en esa carrera llamada Everest. El Everest ya lo empezamos a subir. ¡Humbre! En este momento vamos a pedir permiso a la montaña. Esta historia no se trata de correr en el volcán más alto de Nariño. Esta historia es del camino. Uno puede entrenar la altura, uno puede entrenar la fatiga, pero hay algo que si no se puede entrenar y es cómo vos vas a estar frente al clima. Pueden correr, no tanto a la carrera, pues así normal nomás, cosa que puedan llegar. Siente bonito el mirarlo, uno ve que se lo mire todo, la cabeza en las montañas. ¡Walter! ¡Walter, vení para acá! Ese cabecí blanco no más sabe lo que hay aquí en Cumbar. Y en las vueltitas suena la música. Pues yo siento una energía fuerte, uno lo hace resistente. Esos alimentos nos darán la energía para mañana. Y siempre serán bienvenidos. Yo siento que ya estábamos casi listos. Estábamos cerca de nuestro ascenso. Llegar a la cima es, uno no es nadie para la montaña, para este planeta. Es algo mínimo. Cumbar querido de mis amores, porque te quiero, te vengo a ver.